Yo soy Ronald Fernando Farfán y fui el encargado de los escenarios en 3D. Yo soy Eliseo David García Ruiz y fui el encargado de la realización de la capa de Smiling y del trailer final. Y yo soy Citrali Méndez, fui tanto la diseñadora de los personajes como también la encargada y directora de todo el proyecto. El infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Whispers in the Night, un proyecto independiente inspirado principalmente en el videojuego de terror Outlast, es presentado de la siguiente forma. Tomado como un producto principalmente para videojuego, con una temporada de 13 capítulos del género terror psicológico, suspenso y misterio, con una duración de casi 16 horas y un público meta de 15 años en adelante, nuestro personaje principal no tiene el principal motivo de enfrentarse a la criatura, sino de tratar de sobrevivir y escapar de ahí. Nuestro protagonista es Ezequiel Martínez, un joven adulto de 29 años que una vez terminada su carrera universitaria, decide convertirse en mochilero y explorador de zonas urbanas en su cumpleaños número 23. Esto lo hace como una meta de poder disfrutar y vivir un poco de su vida llena de adrenalina, antes de lo que es poder sentar cabeza y empezar a laburar como un trabajador promedio. Comenzó este interés por el tema de la exploración, tanto que realizaba algunas que otras pequeñas para empezar esta práctica de tal hobbit que sería oficial a sus 20 años. En una de sus exploraciones es que conoció a Leo, quien es actualmente su compañero y pareja de viaje. Este le animó a poder conocer más del mundo de la exploración urbana y también que la acompañara en varias de estas. Pero, tanto en algo que puede ser curioso como divertido, puede llevarte a un lugar desconocido y tenebroso. Y esto es lo que ha sucedido con nuestros protagonistas. Para la creación de los dos personajes se tomaron en cuenta los siguientes aspectos. El rol que van a tener dentro de la historia, las actividades que iba a hacer cada uno, sus motivaciones, las características físicas y creencias de la personalidad, pero sobre todo y principalmente los arquetipos que iba a tener cada uno. En el caso de ese tiempo, al tratarse tanto lo que iba a ser nuestro protagonista, el EVE, el explorador, protector y amante. Al ser nuestro protagonista aquel que se dedicaba a la exploración urbana y estaba en constante movimiento y ya tenía mucho tiempo en esto, sabíamos que de las características físicas debía ser de conflicción atlética, semifornido y también que pudiera dar una imagen intimidante. Pero a pesar de ser intimidante, Ezequiel más que nada le gusta llevar una vida tranquila. Una vez hicimos esto con Ezequiel, fue lo que pudimos hacer con el resto de nuestros personajes. En el caso como lo que viene siendo de Leonardo, al tratarse del compañero de viaje y más que nada, el inocente y quien iba a ser capturado y estaba en peligro, sabíamos que deseábamos darle una personalidad un poco más, todo lo contrario que Ezequiel. Para nuestros personajes igualmente se tomó algo llamado lo que iba siendo el modwar, nuestro collage o más bien imágenes de inspiraciones para poder saber qué era lo que queríamos hacer, cómo deseábamos representar a cada personaje. Es por esto que cuando hicimos a Smiley, fue uno de los que menos nos daba problemas, pues sabíamos muy bien que deseábamos crear algo que fuera intimidante, que diera miedo. Y al tratarse más que nada de un ente del cual se desconoce sus motivaciones, se desconoce las intenciones de éste, es que pudimos hacerlo de esta manera. Con respecto al proyecto, la idea principal era realizar con un modelado de 3D esos pasillos y crear esa sensación como de angustia o de misterio. Y donde la idea principal también fue que la escena y la iluminación estuviera muy baja, para así llamar un poco más la atención, y en donde el personaje estuviera recorriendo todo este pasillo con una linterna con una luz relativamente baja. Y con todo esto, presentamos nuestro proyecto de animación. ¡Gracias!